Hace tiempo de una gripa terminé con neumonía Ya pensé que me moría vaya mi fatalidad Pintaba mi entero ya y mi bóveda sombría Y ni apetito tenía y ni podía caminar Con la mirada perdía y respirando mi mar Como lámpara prendía cuando se quiera apagar Canto sin melodía, medio muerto estaba yo Y mi destino se complicó, los peregrinos como el garré En el de mis correrías ese nunca me falló Las enfermeras veía y palpitaba de emoción Si cualquier cosa sufría era un rato Ellos son y viva, viva, viva Dios Y viva, viva, viva Dios Y viva, viva, viva Dios Y esto lo disfruta Armando Pavón En Río Haya Oye, Ángel Borrego, salúdame a Vicente José Borrego El hombre del perfume Pica Pica 2011 Jorge Araújo Arzuaga Húyala, húyala Yo pensé mucho un procuro que Ivo Díaz me aconsejó Una gítana bonita porque me sentía muy mal Era algo descomunal, vaya la batida mía Y lo peor yo no sabía que yo estaba medio muerto Que era un encuentro de viento porque neumonía tenía O cero dura ese día, vaya mala hora por Dios Con todo el perpado mío, menos algo fue pajé Este episodio que les gané, el perecha me tiró por yo Pero es cierto que la mía tiene su repercusión Había una que decía, el paciente está mejor La enfermera que sabía, la que más desea control Y viva, viva, viva Dios Y viva, viva, viva John Y viva, viva, viva Dios Y que vivan Quiroqui y Anco Pérez Los hijos de Jaime y Jimmy Randa Amíbal Quiroz y Eduardo García La gente de Cachacosta ¡Huya! 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 ¡Gracias por ver!